En 2011, Steve Jobs muere a la edad de 56 años de cáncer de páncreas, dejando una fortuna de 7 mil millones de dólares, y estas fueron algunas de sus últimas palabras. En este momento, acostado en la cama, enfermo y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todo el reconocimiento y riqueza que tengo no tiene sentido frente a la muerte inminente. Tengo el dinero para contratar al mejor en la tarea que sea, pero no es posible contratar a alguien para que cargue mi enfermedad. El dinero puede conseguir todo tipo de cosas materiales, pero hay una cosa que no se puede comprar, la vida. A medida que crecí me di cuenta que un reloj de 3 dólares y uno de 3 mil dólares muestran la misma hora, que con un automóvil de 15 mil dólares y uno de 150 mil dólares podemos llegar al mismo destino, que un vino de 15 o uno de 1.500 generan la misma resaca, que en una casa de 300 metros cuadrados o una de 3 mil, la soledad es la misma. La verdadera felicidad no proviene de las cosas materiales, proviene del afecto que nos dan nuestros seres queridos. Espero que entiendas que cuando tienes amigos o alguien con quien hablar, esa es la verdadera felicidad.